El presidente Evo Morales entregó el aeropuerto Tito Yupanqui emplazado en el municipio de Copacabana, en la provincia Manco Capac de La Paz, obra que demandó una inversión de 45,3 millones de bolivianos y que fue construida para fomentar el turismo. Esta nueva terminal aérea que permitirá mejorar el flujo turístico en esta región tiene una pista de 2,1 kilómetros de largo y 23 metros de ancho, una área de control terminal de pasajeros con sala de preembarque y sala VIP, además de baños. Quiero decirles por qué el aeropuerto. Entendemos perfectamente que es importante tener aeropuertos locales, especialmente Copacabana, para fomentar el turismo. Y saludo, perdón, al hermano alcalde de Yunguyo. Un aplauso para nuestro hermano alcalde que nos acompaña de la humana República del Perú. Un saludo a nuestro presidente del Perú, hermano Vizcarra. Las semanas pasadas estuvimos en Desaguadero. Las próximas semanas, meses, vamos a estar en Covijapando, también haciendo acuerdos para bien de dos hermanos, como Perú-Bolivia, hermanos históricos. Tenemos la misma historia, la misma vivencia, la misma familia, aquí hechos aymaras. El presidente Morales remarcó la importancia de fomentar el turismo con este tipo de obras, tomando en cuenta que otros países generan sus mayores ingresos con esta actividad, y pidió a los pobladores de Copacabana brindar una mejor atención a los turistas. Según información oficial, el tiempo de viaje de la ciudad del Alto a esa terminal turística será de 20 minutos, y probablemente se programen tres operaciones aéreas por semana. El primer mandatario comprometió la construcción de un mercado y un hospital en ese municipio, y pidió apoyo para la construcción de un puente en el Estrecho de Tiquina, proyecto que se postergó por el rechazo de otros sectores. Por otra parte, pidió a las comunidades de esa provincia cuidar el lago Titicaca y evitar la contaminación. Hermanas y hermanos, también nuestra obligación es cuidar nuestro lago Titicaca, no solamente cuidar a los turistas. Tenemos una gran inversión para cuidar el lago Titicaca, no podemos contaminar. Hermanas y hermanos vecinos de Copacabana, hay que enseñar cómo la basura no se bote donde sea. Es obligación del alcalde poner basureros por aquí en las esquinas, y que sepan llevar ahí, depositar ahí, organizarnos, no contaminar, esa es nuestra obligación.